Lo que sea, estoy aquí en Rocket League y por fin voy a hacer el vídeo que tanto esperáis Eh, quita, quita el audio Estoy aquí en directo, ¿vale? Como veis ahí Y bueno, vamos a quemar todos los muy raros Si, esto va a dolerme más que a vosotros Pero bueno Una, dos y tres El sagrado de una safrón Vale, 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 te lo compro Te lo compro ¿Sabéis que te ha tocado? Te lo compro Te lo agrado Te lo compro, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, empezamos bien, empezamos bien el vídeo Uh, qué guapo Buah, qué chulo, le queda a mi coche Bueno Qué guapo, qué guapo Ese era el chispita antes Vamos, vamos para allá, vamos para allá Uff, esta cambiando la cosa Otro, otro, otro No, no, si voy a hacer todo, todo el rato Todo, todo, todo no creo Hasta que se gaste, hasta que se gaste Vamos allá, vamos para allá Una, dos y tres Ay Te toca unos tanes Eso ya es cajita El Venom Tía, te llegas los tanes Tú contra mí, David Ponlo No, no, espérate Que estoy viendo el directo Hostia Que me quedan poquísimo ya Bueno, una, dos y tres Bueno, poquísimo tampoco te crean Este queda para un trade Un Venom Otro Venom ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, lo puede hacer Lo puede tradear Hacer un trade De eso y me toca un exótico Una, dos y tres Otare Bueno Bueno Bueno, te lo compro Te lo compro Es un otare Es un otare ¿Te lo ha tocado? Es un otare ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Otarito Sí ¿Cuánto vale? Sí, sí, sí ¿Cuánto vale, tío? Let's go, gente Let's go Vamos a quemar Vamos a quemar Vamos a quemar Esto, este, ¿no? Este, este Y este Pero están en verde bosque Vamos, gente A quemarlo 400, 500 Vamos, gente La 10i La 10i negra La 10i negra La 10i negra La 10i La 10i La 10i Espérate, bro, bro No, no, no Que no puedo verlo No puedo ver tu directo No me digas Ay, pero ¿qué es eso? Pero ¿qué es eso? OEM Hostia, por la OEM Vale en cara, eh Si te llega a tocar en negro, eh Pero Pero me llegan a tocar en negro Sí, pero Pues hasta a mí El video Chavales Espero que se ha gustado Vaya, por eso Ya no me quedan muy raros F A ver Me quedan 3 F No, pero, pero Pero bueno A ver ¿Cuántos importados tengo? Así Así para ver A ver Tengo 4 F A ver Recapitulemos de lo que me ha tocado Vamos a sacar cuentas A ver Hice como 5 trade-ups O 4 No sé ¿Cuántos hice? 4 o 5 A ver Hice 1 2 3 4 Habré hecho como 5 Entonces 5 B Vale Ya, ya Si, da igual ya Que me perdí Denis Te acabas de perder Pues Pues Mi sacada del octane Mi sagrado Mi azul cielo Y ya está Y ya estaría Eso te acabas de perder Así que Todo lo muy raro Que lo acabo de tradear O sea Tradear no Intercambio Que bar No me saldría la palabra Pues No sé Que me hago todo Tradeamos Eh No Pe Yo ya Que ya me voy a ir Gente Bueno Era eso Que bueno No me tocó mucho Que digamos A ver Me tocó El verde No, no Eh ¿Cuánto vale El verde bosque Al final? 400 500 430 500 600 Podemos poner con este En sagrado Porque está en un guardián Luego el azul cielo No, el sagrado ¿Cuánto valía? El estándar valía 200 Entonces son 600 Ya con esto Más el sagrado Ni idea Gente, ahora mismo no tradeo Mañana tradeo Así que Suscribiros Que estamos a uno de los 280 Yo flipado Yo flipo Uno de los 280 Quizde Mañana Permito Mañana tradeo Y mañana Nos vemos En el canal Adiós En el canal Y mañana